¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta al Romero's Total War, a la batalla de Alejandría, una repetición en la que yo jugué con Roma contra los Arvernos. Ya sabéis por las partidas que he podido jugar, que temo muchísimo a los Arvernos. Tienen unidades chetadísimas, en combate cuerpo a cuerpo simplemente les lanzas al combate y ya te ganan la partida. Este enemigo llevaba tanto juramentados, que son muy buenos contra mis legionarios, como nobles con lanza, que a la caballería la destrozan, aparte de su propia caballería noble, que es muy fuerte. Pero yo había querido hacer un cuerpo general y grande de legionarios acorazados, para tener un cuerpo de infantería que fuera más o menos versátil, pero que fuera del mismo tipo de unidad, una unidad que fuera además fiable. Entonces aquí tengo a mis legionarios, pero primero lo que también puse delante de ellos fue elefantes, dos unidades de elefantes, porque en este parche, en la 1.7, los elefantes están muy bien y realmente me parecen más realistas. Entonces le metí aquí a estos elefantes. Los romanos utilizaban a los elefantes como mercenarios de vez en cuando, en alguna campaña. Entonces no es irreal tenerlos en combate. Y lo que mi planteamiento era avanzar con todos estos legionarios, en una forma bien ordenada y con muchas líneas para que mantuviese su moral. Y sin importarme los proyectiles. O sea, el enemigo iba a venir con escaramuzadores sí o sí, porque siempre se coge alguna unidad. Y es cierto, se la cogió, no muchas, pero ahí tenía sus unidades de proyectiles. Y como eran acorazados, eso no le iba a hacer absolutamente nada. O sea, me daba igual que me disparara con proyectiles. Si me atacaba por los flancos con caballería, como esperaba que me hiciera por esta parte del bosque, porque es muy densa, pues simplemente me protegería atacando, bueno, a saco con 5 o 4 unidades hasta destrozar a su caballería. Y por delante llevaría a los elefantes para, antes del combate, lanzarlos a por el enemigo y que así, de esa manera, lo fueran reemblandeciendo un poco. No sé qué pasa con los elefantes ahora. Estos no se mueven. Es un bug. Entonces lanzaría a los elefantes, le haría muchísima pupa, destrozaría sus formaciones, le quitaría muchos hombres y luego remataría la faena con mis legionarios. Al disminuir el número de unidades, o sea, mejor dicho, de soldados por unidad, lo que consigues es que el enemigo se desmoralice más fácilmente. Así que eso hace que las cargas de estos legionarios o su aguante en formación sea mucho más efectivo contra un enemigo que está diezmado. Pero mientras tanto, yo no solo tenía esto, esta infantería, estos elefantes y a mi general. También conservaba a 3 unidades de caballería pretoriana en el bosque. Vamos a ver dónde estaban. Estaban muy lejos, por si quería bordearlos e irme al otro lado, pero veía que el enemigo no iba a posicionarse aquí. Yo me posicioné en un claro, que de hecho estaba hacia la izquierda de mi centro de despliegue, porque los romanos no son un ejército que se dedica a las emboscadas. Es mejor que estén en un territorio que no les haga emboscables. Entonces voy moviendo poco a poco, sin que el enemigo se dé cuenta, la caballería por el bosque hasta una zona más cercana para atacar por la derecha y darle por su flanco o reforzar a mi general, que está francamente desprotegido. En esta partida jugué muy bien y por eso quiero enseñarosla. Me encantó, aunque realmente os estoy enseñando todas las que juego por mi cuenta en modo repetición, pero no sé, es que las gano todas. Y el caso es que en esta partida veréis que le pongo muchos cebos a mi enemigo. O sea, le hago creer que tengo muchas debilidades. Aquí ya veo que el enemigo viene con su caballería y me va a intentar flanquear. ¿Qué pasa? Si realmente tiene esa caballería, muy rápidamente va a llegar a mi general. Yo hago que me he pispado y sí, bueno, muevo tres unidades de infantería hacia esta zona. Protejo ese flanco relativamente, pero él me sigue pudiendo dar toda la vuelta y lo intentará. Pero entonces saldré con toda mi caballería por el bosque y le dejaré sin caballería y eso le dejará que no pueda maniobrar. Bueno, realmente creo que la caballería... Bueno, esa era una de mis intenciones. Iba a atacarle con la caballería, pero luego decidí, no, no rescatar a mi general con la caballería, sino con otros legionarios y dejar la caballería para más adelante para que realmente se creyera que no tenía más unidades. Y aquí ya cargo con mis elefantes. Me daba igual lo que me fuera a encontrar porque seguro que no iba a venir con demasiadas unidades de proyectiles como para asustar a mis elefantes. Y ahora es cuando les destrozo. Ahí está. Les arraso por sus propias líneas y aunque se cargan a los elefantes bastante rápido, no es lo suficientemente rápido como para evitar que me deshaga de la mitad de sus tropas. Realmente no le hice tanto daño. A lo mejor le mermea un tercio del ejército, pero bueno, fue lo suficiente como para darle una pista de lo que estaba por venir. Aquí ya con los nobles con lanza, pues sí, me empieza a destrozar a estos elefantes y a vencerlos. Pero por un lado les mantengo ya desordenado y entretenido, mientras mis unidades están totalmente frescas, listas para la batalla y en línea. Y así consigo también que no pueda coordinar ningún ataque con la caballería que me está lanzando ahora mismo, porque tiene aquí esta caballería por el lado. Ahí la vemos. Mi general sigue en el centro y lo voy a mover un poco a la derecha como para ponerlo a salvo de toda esa caballería. Y simplemente cuando entren aquí atacaré con toda la infantería. Aquí es cuando entré en un conflicto de intereses. La caballería perfectamente la mía podía destrozar a la de enemigo. Era caballería pretoriana y junto con la ayuda de los legionarios no tardaría nada. Pero entonces el elemento sorpresa de mi caballería se gastaría. Así que tardaré un poco más en sacarlo, un poco más de lo que os podéis imaginar. O sea, hasta que el enemigo no pudiera creer totalmente que no hay ninguna posibilidad de que tuviera más tropas, entonces voy y las saco. Y ya poco a poco, de una forma ordenada, para que él se crea que le viene el infierno, voy adelantando a mis acorazados. Ya veréis que llegarán incluso a dispararme cuando esté a la altura del bosque, pero me dará igual. Y de hecho solo perderé un hombre, porque esta coraza, la lorica jamata, digo no, lorica segmentata, perdona, la jamata es la cota de maya, de los romanos podía incluso parar. Me contaron disparos de balista, así que era una gran armadura. Realmente, incluso con los soplitas, la gracia de dispararles con flechas era tener la suerte de llegar a darles en un brazo o en alguna zona desprotegida, porque realmente si caía en la armadura la flecha rebotaba. Ahí tenemos a todas esas formaciones que las voy avanzando de poco en poco, de poco en poco, junto con el general detrás, cada vez dejándome todavía más desprotegido en la retaguardia. Digamos que haciéndome como que medio pispado de este bosque, pero no protegiendo esa zona lo suficiente. Una forma muy lineal con la caballería por detrás lista para venir de refuerzo. Luego ya veréis la que le va a caer encima. Este es un momento muy tiruriruri, turiru, esperando que sea el otro el que haga algo, pero ahí están mis soldados. La verdad es que a contraluz es bastante espectacular, pero queda muy mal para luego hacer fotos. Ahí tenemos a todas las unidades, que por cierto en esta batalla me di cuenta de que estos legionarios acorazados tenían también refuerzo en las piernas. Y bueno, vamos a ver si se mueve. Ahí está esa caballería. Ya me está intentando venir por la retaguardia intentando esquivar a todas esas legiones. Pero son tres unidades, tres centurias que están ahí totalmente preparadas. Así que mando al resto al frente, aprovechando para ponerlo un poco más nervioso, ya yendo hacia lo inevitable. Y ya me empiezan a caer algunas jabalinas. Pero veis, mis legionarios las paran muy bien. Tienen grandes escudos, muy buena armadura. Se me ha muerto uno ahí, pero ya está. Voy a avanzar con dos unidades para lanzar mi pilum y así hacerlo un poco de daño. O sea, con mis pilum le voy a hacer más daño que el que él me está haciendo a mí. Ahí está, pilum fuera y ahí está. Bien, perfecto. Mientras él ya está con la caballería viniendo por detrás. Está un poco vacilante, porque aunque ve que rompo mis formaciones, vuelvo a por él con jabalinas, que era mi intención. Y ahí, de hecho, con esas jabalinas, con ese pilum, consigo cargarme algunos de sus jinetes. O sea, estas unidades de legionarios acorazados me gustan mucho porque son unidades en las que puedes confiar. Ten mucha armadura, con lo cual sufre muy poco desgaste. Y veis, después de haber atacado un poco con esos legionarios, es cuando ataco con esta caballería. Utilizo la habilidad de Draco, que hace que la caballería enemiga huya más rápido. Y consigo derrotarle a una de sus unidades de caballería. O sea, ya la ventaja en caballería la ha perdido. Le he aplastado, le he hecho el sándwich con una de legionarios y otras de caballería que han salido del bosque que no habían visto. Y después de esto, bueno, pues ya podré utilizar a mi caballería en combate. A partir de esto creo que se va retirando, ahí está, sí, se retira para intentar meter todas sus unidades en el bosque esperando a mi ataque. Él sabe que su ventaja está en el bosque, es un bárbaro y tiene, creo que, bonus en los bosques. Mientras que yo no sé ni siquiera cómo está ordenado ahora mismo y me puede tender una trampa. Pero bueno, intentaré avanzar con un mayor número de tropas ahora mismo porque tengo la ventaja numérica. Y bueno, creo, creo que tengo la ventaja numérica. Y sobre todo con unas tropas que tienen mejor armadura, con lo cual los proyectiles no me preocupan. Así que voy avanzando para peinar todo el bosque. El general está bien a salvo. Los generales de Cartago y Roma no deben de utilizarse en combate. Los de los bárbaros y los nómadas sí, porque tienen unas unidades muy grandes de escolta del general, pero los romanos apenas tienen 30 de caballería, así que te los matan demasiado rápido. Así que meto a mi caballería pretoriana en el lado derecho del bosque y según me acerco ya empiezo a descubrir a las unidades enemigas. Veo que tiene a los lanceros y tal. Y él intentará hacer una pelota aquí y enfrentarse a mi caballería para destruirla, pero vendré con 4 unidades contra ellos y luego intentaré hacer un focus de 5 unidades contra una para cargarme a estos cuanto antes. Bueno, a estos no, a estos cuanto antes. Y así poder hacerle el sandwich o por lo menos un flanqueo de los buenos a todo lo que tiene aquí. Ves que aquí está concentrado. Le he hecho una pequeña carga para destrozarle y luego me he ido. O sea, ha sido un ataque y una retirada. Ahí viene con su caballería. Le ha agrupado en esa zona. Ahí tiene a los guerreros desnudos y a todos los juramentanos. Va a atacar con todos juntos y yo le voy a atacar con todo lo mío para intentar ya pararle. Sabía que si solo dejaba unas cuantas unidades ahí iba a ser peor para mí, pero con toda la caballería pretoriana a salvo no iba a ser ningún problema. Vamos a ver los estandartes para que os hagáis una idea de cómo fue la batalla. Aquí a estos les gano fácilmente. Derivo una unidad hacia ese lado y vengo con todo el resto para terminar la batalla. O sea, aquí esta unidad está prácticamente detenida y a punto de ser rodeada, pero gracias a esta caballería mantengo quizás la batalla en un poco de status quo. O sea, este hombre, el contrario, debió de extender más sus unidades, pero les mandó aquí una especie de bola y eso me hizo más fácil el atraparle. Incluso con el mismo número de tropas y alguna menos, conseguí ganarle en este combate y eso me vino muy bien para la batalla. Fijaos abajo a la izquierda, ya la diferencia de batalla me da a mí la victoria. Y aquí solo a base de jabalinas, a base de pilum, ya les gano. Entonces aquí él aguantó un poco bastante bien porque tenía juramentados, entonces eso aguanta de puta madre e incluso rodeándole con legioneros a saco tardé en destrozarle. Pero bueno, el resto de unidades que tenía aquí luchando habían sufrido el ataque de los elefantes, estaban un pelín diezmadas y mi caballería había conseguido entrar en combate previamente sin perder unidades, con lo cual por la derecha empezaría a ganar, por aquí me mantendré bastante bien y por aquí, aunque tardaré, le pegaré la paliza. Ahí están, esos juramentados sufriendo a base de bien, ya los elimino y paso al siguiente paso, que es terminar con todo esto. Ahí están, ahí los veis, como voy a hacerle el focus a toda esa unidad también y como luego voy a venir en ayuda de todos estos. Aunque aquí estoy viendo algo que no sucedió en la batalla de la repetición, creo recordar que, digamos, esto estuvo mucho más claro. O sea, aquí siguieron luchando y aquí mi caballería, ¿veis? Aquí no está haciendo nada, pues sigue luchando también más. Y luego también mandé a mi general para hacer una pequeña carga a esta zona de aquí, creo recordar. En fin, veo algunas cosas que no sucedieron. Ah, ahora se mueve mi general, ya vuelve a coordinarse todo lo que sucedió y ya vuelvo a mandar a todos mis legionarios. Bien, pues vamos a verlo. Ahí están todos esos legionarios acorazados, me encantan. Son muy bestias. Ahora veremos qué tal van a la batalla. Bueno, ya está esa victoria decisiva. Creo que realmente se luchó un poco más, se formó aquí una pelota. Fue muy importante el haberme cargado estos para luego pasar al siguiente lado, pero sí, fue una victoria y estuvo muy bien jugada. Me encantó porque le hice ahí un par de... le metí un par de anzuelos y se los comió, vamos, de una forma totalmente doblada. Así que terminé con un ejército bastante completito. Hombre, sufrió su desgaste, pero terminé ganando una batalla muy bien y de una forma bastante sobrada. Esto me gusta porque con los legionarios he aprendido a ganar batallas con Roma de una forma bastante holgada. Como son espadachines, tienen realmente que vertir parte de su propia sangre, o sea, alguno de ellos tiene que morir, pero la verdad es que si sabes jugarlos está bastante bien. El punto débil de Roma es intentar jugar estático. ¿Crees que tienes tanta defensa que puedes campear? Realmente no. Realmente tienes que ser activo. Aunque avances poco, tienes que avanzar e intentar también flanquear al enemigo. Tienes que utilizarlo con un poco de inteligencia y, aunque parezcan muros humanos, no utilizarlos como esos muros humanos. O sea, van a ser muy duros de pelar, pero tienen que resistir gracias al uso de tácticas y maniobrabilidad. Porque si no, son los bárbaros los que te ganan. Los bárbaros tienen menos armadura, pero más defensa personal. Digamos que son más brutos. Entonces, en una carga lo bestia ganan ellos. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta batallita. Espero que haya sido así. Y si es así, metedle un like, no nos cuesta nada, no nos cuesta nada. Hay un like por ese aguilucho imperial. Así que nada, todo dicho y hasta la próxima. ¡Gracias!